Bueno, este video es un saludo que te vio llegar posterior a que te hayas registrado satisfactoriamente en el proceso de fábricas de productividad. Queremos conocer un poco si ya lo hiciste, que nos confirmes, si han llegado mensajes confirmando, si ha habido silencio por parte de Colombia Productiva o cualquier inquietud para que, si bien nosotros no somos funcionarios de Colombia Productiva, podemos apoyar para estar pendientes de tu postulación. Además, contarte que estamos haciendo todo esto, todo este seguimiento, porque como profesionales queremos asegurarnos que tu empresa aplique y que podamos nosotros como profesionales acompañarte desde transformación digital, gestión comercial o gestión de calidad de cada uno de estos procesos. Contarte también que en el caso de gestión comercial y transformación digital, contamos con metodologías, herramientas, equipo de consultores para poder en esos 90 días generar procesos de transformación digital. Jenny, cuéntanos un poco de gestión de calidad. Bueno, nuevamente, si estás acá es porque te interesa participar en fábricas de productividad para transformar tu empresa, gestión de la calidad nos invita a generar ese tipo de transformación que necesitan tus procesos para poder garantizar entrega a conformidad de productos y servicios de acuerdo a como los clientes lo están necesitando. Y de esta manera poder tener una empresa con mayor competitividad, con mayor productividad y poder garantizar también hacerte visible en el mercado. Entonces, por favor, y visítanos a través de nuestras redes y nuestras páginas para poder colaborar. Importante. Mientras pasa todos estos temas de postulación y demás, únete a unipymes.com donde podrás ver una oferta de cursos y capacitaciones en diferentes áreas de las cuales puedes sacar provecho. Nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!